no me juzgue no me juzgue porque soy no porque recien me lo cargue me dijeron que era bueno no tanto algo igual no me juzguen por favor por favor no me juzgue ya en este momento no estamos haciendo nada por este caso vamos a jugar una pal titsi yo me levanté oh oh que melo no me tengo mal en internet no mames 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 no me mataron mira yo les digo que vayan a suscribirse a unos canales que yo conozco como kaykelbrr algo asi y tambien uno no se como se llama pero no le tengo un poco de la cara Tengo que dar el nombre para que, bueno, pero es que no me acuerdo como se llamaba, eeeeh, no, no lo sé, quizá después me acuerdo, y quiero que le den like a este video por favor, me costó mucho hacer esto, ¿de qué estoy hablando si tuve que descargar cosas? Mira, vamos ganando la partida, este es impresionante, vamos a ganar, sí, vamos a ganar, we, we, ganamos, we, boom, díganme, a pinche estelar, eeeeh, racusei, 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 Yo le digo que le den un like a esto y se suscriban, por favor, me costó llorar, we, 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 Por favor, denle like, no sé, dale, suscríbanse, a los mil likes, por favor, y que más se lamenta de mil likes, o 30 mil, no sé, yo lo pongo acá arriba porque me da paja, no, vean, Osito, ataca, 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 no mames, no, no mames, no mames, no mames, no, no, vamos a hacer la última partida, si pierdo aquí vamos a hacer una y se acabó el video, lo siento mucho, I'm sorry, I'm sorry, No mames, no, vamos a perder, moríte, cabrón, ataque de osos, al ataque, no, Osito, no sé de quién es ese oso, no me interesa, vamos, 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 ataque de osos, Ataque de oso Ataque de oso Vamos, ganamos 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 No ¿Qué? Ahí está Tic Tic Yo le digo Yo le digo tic tac Esa meta Que venden a la cama Jugamos la última parte Eso sí, vamos a jugar Una de estas Pero no voy a jugar solo Porque me voy a jugar solo Así que Vamos a ver Si Ganamos O perdemos No sé ¡Uy! ¡Poco! No, no No quiero ir a la acción Después me matan Les recomiendo Los canales que les dije Muy buenos Aunque no sea así De bueno como ellos Igual vayan Porque me alegraría mucho Que vayan a sus canales Y se suscriban Y cuando Si se descubren aquí Por favor Activen la campanita Para ver Para que vean ¡No mames! 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 ¡Toma! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Por favor Haga lo que dije Haga lo que le dije por favor Denle like Denle like Y si juegan Ya mis amigos Por favor Denle like wey Denle like Y ahora adiós